Son los colores que nos acompañaron desde chicos. Son los colores que nos recuerdan dónde estamos, de dónde somos, de dónde venimos. Son los colores de nuestra familia, de nuestros amigos. Son los colores de nuestros conocidos y los que nos acercan a los desconocidos. Son los colores que están en las buenas y sobre todo en las malas. Si sabremos de malas con estos colores. Son nuestros colores los que tienden los lazos más poderosos sobre la tierra. Son nuestros colores los que están inmortalizados en el firmamento. Son nuestros colores los de la pasión desmedida, la locura más hermosa y el amor más puro. Son nuestros colores los que unen a millones de almas para festejar, para llorar, para estar juntos. Feliz Día de la Independencia. Feliz novedad.